El arquero barranqueño Juan Sebastián Acosta se coronó campeón con el Club Real Bucaramanga en el torneo Baby Football y lograron el paso al torneo que se cumplirá en Medellín. Sí, señor, es muy importante para los porteros de acá arrancarme a participar en un campeonato este como la Baby Football Colante. ¿Qué fue lo más duro? Los partidos, la exigencia que hagan los partidos. Juan Sebastián o mejor Benji, como lo conocen sus amigos, se destacó en el arco del equipo Bumangués. La semifinal, empatamos, nos fuimos a penaltis, tapé dos y pasamos. Y la final, un gol de penalti de un amigo y logramos ganar el campeonato. Y es que el apodo de Benji proviene de la Serie Infantil del Fútbol del Oriente, donde Benji se destacaba por sus atajadas. Un amigo, Jason Hoyos, me acaban de comprar la cachucha y le tapé un penalti. Y entonces él dijo, uy, ese chino me parece a Benji. Y desde ahí empezó mi apodo de Benji. Acosta inició su carrera por diferentes clubes del puerto petrolero y hoy se destaca en el club training. Seis años en el arco. ¿Por qué en el arco? Yo empecé en bicicross, pero un día jugando con mi hermano con un frisbee. Volé por el frisbee y me empecé a gustar el arco y del mundial y todo eso. Empecé con San Carlos. Después pasé a Galán, de Galán a Oro Negro, de Oro Negro a Training Fit. El torneo Baby Football se cumplirá en el mes de enero y Barranca Bermeja tendrá a su representante.